Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y hoy vamos a hablar de innovación y para ello vamos a contar con David Hurtado que nos acompaña en el día de hoy, antes de nada vamos a presentarnos como debe de ser y David Hurtado es a día de hoy responsable de innovación en Microsoft y la verdad es que lo primero de todo antes de seguir un poco introduciendo el tema de lo que vamos a hablar y tal es cómo has llegado a ser responsable de innovación, qué significa ser responsable de innovación en Microsoft. Muy buenas Alex, oye ante todo muchísimas gracias por invitarme, creo que va a ser muy divertido esto. Lo de responsable de innovación es curioso porque en Microsoft, una empresa como Microsoft en España, te puedes imaginar casi todo el mundo es especialista de alguna tecnología y yo soy un poco un rol un poco distinto, soy un poco generalista, digamos que me encantan todas las tecnologías, no soy especialista en nada, entonces mi rol consiste más bien en buscar con los clientes escenarios de uso interesantes donde les pueda ayudar cualquier tecnología y luego aplicar la tecnología más tarde, pero es más centrado en el escenario. Muy bien, y cómo ha llegado, cómo es el camino para llegar hasta ese punto, porque suena muy atractivo, o sea como rol, la verdad es que dentro de Microsoft suena increíble, entonces ¿cómo se llega hasta ahí? Pues la verdad es que es un camino curioso, decía un poco que es un rol, es un poco una excepción mi rol. Yo soy, bueno lo primero de todo yo estudié administración de empresas y luego me metí en esto de la informática, que es lo que me gustaba, siempre con la sensación del intruso aquí, entonces esa sensación me ha llevado a estudiar un montón todo tipo de tecnologías para estar un poco al día con los ingenieros y luego claro que me ha pasado que soy muy entusiasta de todas las tecnologías, casi cualquiera, no soy nada fanático de ninguna. Entonces eso me ha llevado a que en una empresa como Microsoft, que tenemos una familia de productos enorme, pues a querer abarcarlas todas. Entonces eso es lo que me ha llevado a la vida, me llevaban cuando era consultor a un proyecto de integración y hablaba de aplicaciones, me llevaban a un proyecto de intranet y hablaba de inteligencia artificial y así he llegado un poco a hablar un poco de todo en los clientes. Pues para quien no conozca a David, David es como, o sea para mí es como un influencer ya que se podría decir, ¿no? Por ejemplo en LinkedIn, ¿no? Pues no sé cuántos seguidores tienes a día de hoy. Bueno, no lo miro mucho porque estas cosas creo que obsesionan, podría obsesionar, entonces me entraría en ganas de hacerme un canal de YouTube y estas cosas, pero me hace mucha gracia porque mucha gente dice, no, es que tú sabes mucho de todo. En realidad no, sé un poco de todo y mucho de muy pocas cosas, ¿no? Bueno, pero tienes esa faceta de divulgador que a fin de cuentas también es muy necesaria, o sea al final, el problema que hay con lo que como decías antes con la tecnología es que primero ser especialista implica una dedicación completa a esa parte, pero luego es que a la hora de tomar decisiones, por ejemplo decisiones de innovación, necesitas tener una visión completa, ¿no? De todo lo que hay en ese momento a día de hoy es más tendencia, qué es lo que viene, dónde deberíamos de estar posicionados y eso requiere muchas horas de estudio. Sí, yo creo que una cosa interesante y lo veo mucho en LinkedIn, cuando explicas conceptos complicados de forma sencilla, los posts tienen muchísimo más aceptación y muchísimo más impacto. Pero decía que una de las cosas que he tenido que ir aprendiendo un poco a la fuerza en el mundo del trabajo es cuando te enfrentas a reuniones con gente de más alto nivel, tienes que explicar las cosas de forma muy cortita y muy concisa, con lo cual hay que usar pocas palabras para explicar grandes conceptos, ¿no? Lo que me fuerza un poco, también me gusta, ¿no? Pero me fuerza un poco esa. Aprovecharemos hoy para preguntarte muchos conceptos y poner a prueba esa capacidad de síntesis. Vaya, vaya, esa gestión de expectativas hay que mantenerla. Pero es interesante porque al final me fuerza un poco a explicar cosas de forma sencilla, con pocas palabras, a una audiencia que normalmente no quiere, está muy ávida de saber, pero no quiere oír demasiados detalles, ¿no? Cuando vas a reuniones con ejecutivos de alto nivel. Entonces, pues un poco me ha forzado eso, a aprender a divulgar las cosas, a explicarlas un poco for dummies, como quien dice, para dummies. Y luego, como la enseñanza de eso me gusta, he encontrado ahí una cosa que la verdad es que me gusta mucho. Sí, porque creo que además participa. Estás en ISDI, ¿no? También haciendo... Sí, me están surgiendo un montón de clases últimamente en muchos sitios, porque con todo esto del metaverso, la inteligencia artificial, se está convirtiendo en un tema que le interesa muchísimo a todo el mundo. Lo cual es normal, porque yo creo que estamos en el sector, nosotros, tú y yo ahora, que es que la tecnología está en todas partes. Es que ha pasado de estar en los ordenadores a estar en todas partes. Sí, yo creo que ya todo el mundo, más o menos, tiene un poco de conciencia de todo lo que está ocurriendo a nivel de las grandes tecnológicas, ¿no? Los grandes lanzamientos son muy seguidos y, lógicamente, pues el mundo de internet, de YouTube, etcétera, ¿no? Podcast y Twitch y todo lo demás, ¿no? Está entrando en todas las casas y eso al final pues va posicionando, ¿no? Y que una nueva tecnología, que a lo mejor antes tardaba más tiempo en hacerse conocida, hoy, como puede pasar en el caso de Metaverso, es conocida, antes casi de definir claramente qué es esa tecnología. Mucho antes de que exista, ya está todo el mundo hablando del tema y de cómo decirse rico. Sí, yo creo que, y luego pasa que el mundo, que es que va muy rápido. Antes una tecnología tardaba unos cuantos años en establecerse. Ahora hay tal carrera armamentística por parte de las compañías, por estar todos a la última, que es que avanza todo muy rápido. Yo creo que ahora todo el que nos está escuchando dice, pero entonces, ¿el tema cuál es? Bueno, pues creo que hoy vamos a hablar sobre todo de innovación, que al final es un poco de lo que va el podcast, pero sobre todo hoy vamos a aprovecharnos con David que nos cuente sobre todo anécdotas, ¿no? O sea, de cuando uno se enfrenta, ya sea por la parte del cliente o seguramente también por otro tipo de canales o medios, o sea, el cómo hablar de innovación y sobre todo de innovación disruptiva, ¿no? O sea, aquella tipo de innovación que no es solo una evolución del modelo y del caso actual de negocio, sino que implica romper, que implica salirse de la zona de confort y de ir a hacer una innovación más original y que de verdad sea un paso, ¿no? Entonces, al final siempre hay una parte de reticencia por parte de todo cliente, lógicamente. Al final la innovación también en muchos casos supone salirse de esa zona de confort y de ir a una situación más compleja de gestionar y que tenga que venir seguramente alguien como tú, ¿no? A contarles y a iluminarles en muchos casos con un montón de cosas que si ya estaban un poco asustados con lo que implicaba a veces innovar, ahora ya se sienten además de asustados, abrumados. Abrumados por la cantidad de tecnologías, ¿no? Bueno, pero yo la innovación la veo más desde un punto de vista más sencillo, ¿eh? Yo no considero que haga falta ser un técnico súper especialista o tener muchísimo conocimiento. Un poco a lo largo de mi carrera, ya hablabas de anécdotas, pues lo que me ha pasado es que me llevaban a reuniones en las que normalmente no se requiere un especialista, sino alguien que dé una visión un poco más amplia y yo lo que solía hacer es ser mucho más llano y ponerme en los zapatos del cliente. Por ejemplo, una de estas primeras reuniones grandes, pues era con una gran agencia de viajes con los que yo había viajado ese verano y lo que se me ocurrió es sacar allí los billetes de avión y todos los bonos de la agencia, de ellos mismos, de la agencia de viajes, explicarles cómo había sido mi experiencia de cliente y cómo creo que podría mejorar con el uso de algunas tecnologías, tipo inteligencia artificial y un poco con algún servicio cognitivo y alguna cosa de estas. Y me acuerdo que les llamó mucho la atención porque dijeron, hemos venido a Microsoft a que nos expliquen cómo vender un viaje nuestro, que la experiencia fue muy buena. De hecho, yo les ponía a ellos como buen caso. En realidad, lo único que hice fue ponerme en los zapatos del cliente, que ya era. Y la verdad es que lo hacemos mucho eso. Hemos tenido reuniones con, pues lo mismo, me acuerdo con el CEO y el CFO, el responsable financiero de una gran empresa de clínicas dentales. Y hubo risas en la reunión, hablando de anécdotas con los dentistas. Y el CEO decía, es la primera reunión que veo que nuestro financiero se ríe, pues porque hablamos de cosas llanas. Y luego terminamos, por supuesto, hablando de análisis de radiografías para detección de diagnóstico preventivo y tal. Luego, al final hablamos de tecnología moderna, pero aplicada a casos de uso muy llanos, que yo creo que ese es el punto que nos falta hoy en día a las empresas. Llevamos demasiada información de producto técnico y poca anécdota nuestra como clientes, como usuarios. Yo creo que sí, creo que acerca bastante. Al final, lo que podéis caer, por ejemplo, en Microsoft es en esa parte de controlar muy bien vuestro producto. Al final, posicionar ese producto y muchas veces es más importante ponerse en la piel del cliente, porque al final, por lo que decíamos, la aventura de innovación no es solo un tema de conocer productos, es un tema de entender su negocio y de, de verdad, aportar valor en cómo ayudarles en toda esa travesía de la innovación. Justo. Me estoy acordando de otro caso, que es justo de hace un par de semanas. Estuve en una compañía de seguridad bastante interesante, que, por cierto, me hablaban de vosotros. Tenían un tema de gemelos digitales espectacular, que están digitalizando su oficina. Y cuando lo estábamos probando ahí con unas gafas de realidad virtual, y eso yo les decía, y esto vuestros agentes de seguridad, ¿cómo usan esto? ¿Cómo les interesaría usarlo? Y bajamos mucho más a tierra de qué hace un guardia de seguridad y qué tipo de interfaz y dispositivo. Y me estuvieron contando cosas curiosas como que ellos se dibujan el plano en papel, el plano de los edificios que controlan, ¿no? Y con estos entornos tridimensionales les ayuda más a hacer una ronda virtual, ¿no? Cosas así. Entonces, me pareció un caso muy curioso porque al final todo se reduce en ir al usuario final, al más llano, y ver cómo hace su trabajo y qué necesita. En lugar de la aproximación que solemos hacer al revés, que es pensar en la tecnología, grandes empresas... La tecnología tiene que ser un facilitador, a fin de cuentas. Y cuanto mejor es la tecnología, pues, lógicamente, más cosas puedes llegar a lograr, ¿no? Pero, a fin de cuentas, para que algo funcione... O sea, eso creo que es algo muy típico. Lo hemos hablado aquí en este canal alguna vez, sobre todo con la parte de inteligencia artificial, que uno de los problemas que solemos encontrar casi siempre en los clientes es que, al final, creas un equipo dedicado a inteligencia artificial con toda una serie de data scientists... Concentras todo el trabajo en lo que es la tecnología, en entender la tecnología y cómo has creado ese equipo, además, tienes la necesidad y la obligación de empezar a generar, ¿no? Y, por lo tanto, empiezas a hacer trabajos que, al final, no terminan de pasar a ese entorno más productivo, de cuajar dentro de la empresa, porque no han nacido de la investigación de una necesidad. Han nacido más desde dar una respuesta a través de esa tecnología. Justo. De hecho, tienes toda la razón ahí. ¿Me acuerdo de algún otro caso? Es que... Tengo casos... Empezamos con las anécdotas, no paramos, ¿eh? Es lo malo, ¿eh? Tú sigue, tú sigue. No voy a decir los nombres de los clientes que no me han dado permiso, pero tengo un caso que me acuerdo que querían que les contáramos Viva. Hace más o menos un año, el lanzamiento ya Viva como producto, tres pilares, luego cuatro, luego cinco, y querían conocer Viva. Y después de un poco hablando con ellos y contándoles esto, Teams, tal, la pregunta es, pero, ¿vosotros, en realidad, qué es lo que queréis hacer? ¿Qué es lo que queréis saber? Y lo que nos dijeron es, nosotros queremos cambiar cómo la compañía se comunica con el empleado. Y después haber empezado por ahí, porque no es un tema de hablar de un producto, es un tema de hablar, primero, de cómo hacer ese modelo de comunicación, que nosotros no somos expertos, pero podemos ayudar, y luego ver qué tecnologías podrían ayudar, que hay muchas, además de Viva, nuestro Viva, que ayuda ahí bastante. Hay muchas otras, ¿no? Luego, yo creo que es más eso, es ver el para qué, el qué quiero hacer primero, y el si hay alguna tecnología o no que me pueda ayudar. Y si la hay bien, y si no, pues nada. Casi siempre la hay, porque hay tecnologías para todo. Sí, yo creo que ya a día de hoy, raro es que haya un caso que no esté otra cosa, qué nivel de madurez esté esa tecnología en muchos casos, pero en verdad, la tecnología como tal existe. Sí, yo lo suelo decir mucho en los clientes, que a veces los comerciales me miran mal y se enfadan, pero yo les suelo decir mucho, mira, nosotros somos Microsoft, no tenemos ni idea de vuestro negocio, pero tenemos un montón de tecnología que creemos que puede ayudar. Entonces, si entendemos tu caso, creemos que alguna tecnología de las que tenemos puede ayudar, ¿no? Y ese es el punto, es entrar primero por el caso. Bueno, y que innovar es ayudar a avanzar a la empresa, no implica, es que muchas veces innovar se relaciona con lo que veníamos hablando al principio, pues de Metaverse, su inteligencia artificial, un poco todo lo que es más ahora mismo está casi en un estado inmaduro, más incipiente, etcétera, que no es tampoco muchas veces la innovación que a lo mejor necesita esa empresa en concreto, que a lo mejor, ¿sabes? Lo único que necesita está todavía en la fase más de transformación digital, de poder avanzar desde los Excel que normalmente utilizan, o como tú decías, ¿no? Desde el plano hecho a lápiz a un entorno digital que le pudiera facilitar entrar a otros casos de uso, que pueda suponer un valor, ¿no? Un diferencial. Justo. De todas formas, esto con punto hay lo de tecnología, jugar, metaverso y tal. Luego hay otro punto que hay que estar muy, muy, muy a la última, es que vamos muy rápido con la tecnología y tenemos que estar enterados de todo lo que sale, que eso es una cosa que a mí personalmente me gusta. Hay quien dice, oh, qué difícil, tienes que estar enterado de todo. Bueno, a mí me gusta, porque me parece ciencia... Sí, yo soy un fricazo, esto también. Sí, sí, fricazo se puede decir, porque hay cosas, hay avances ahora que parecen ciencia ficción. Pero claro, hay que estar enterado para hacernos una idea de qué es lo que viene y lo que no. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando empecé a probar GPT-3 allá por hace un año, año y medio, que estaba en preview. GPT-3 es para los que nos estén escuchando y que no lo conozcan. Es un modelo de procesamiento de lenguaje natural gigante que básicamente es capaz de hablar. Es un modelo predictivo para generar palabras, pero básicamente es capaz de hablar, de generar texto. Y yo cuando lo empecé a probar, que decía auténticas burradas, porque estaba muy en beta, decía cosas machistas y tal, hay que probarlo bien y darte cuenta de por dónde van los tiros. Y yo me di cuenta, por ejemplo, en aquel momento que el futuro de los chatbots va a evolucionar mucho. Van a pegar un salto cualitativo importante. Van a dejar de atender frases sueltas y van a empezar a mantener... Coger el contexto. Entonces, claro, un año probándolo, lo he visto mejorar, lo he visto, ya no dice tonterías, es bastante previsible. Ahora ya veo claramente en qué casos de uso es muy interesante y en qué otros es matar moscas a cañonazos. Es tecnología por tecnología que no tiene sentido. Y bueno, te he visto que además últimamente hablas mucho de Dalí también. Es que ya que se ha introducido GPT-3, había que hablar también de Dalí, que ahora tienes a todo el mundo enganchado en LinkedIn, mirando qué vas probando cada día. Yo que soy muy poco usuario de Twitter, me he creado otra cuenta de Twitter solo para poner cosas de GPT y Dalí, porque me parece espectacular. O sea, donde GPT-3 hace un año a mí me parecía casi ciencia ficción y genera contenido y texto y sabe hablar básicamente, Dalí lo que hace es que genera imágenes a partir de textos. Tú le das una frase y genera una serie de imágenes. Y lo interesante es que si les pides imágenes fotorrealistas y amplías, no se ven, da un poco de grima porque los seres humanos, las figuras, se ven un poco raro, pero el punto no es ese. El punto es que es perfectamente capaz de identificar un contexto. Tú le das una frase descriptiva, le dices, por ejemplo, una presentación que estoy preparando, le dices, quiero una imagen de un ejecutivo presentando en una conferencia de desarrolladores que tenga aspecto de una nebulosa explotando, por ejemplo. Y él es capaz de entender los conceptos y hacerte unos cuantos esbozos de imágenes. Luego lo puedes pedir con aspecto fotorrealista, con aspecto impresionista, etcétera. Entonces, las posibilidades es que son infinitas. Yo todavía estoy intentando entender casos de uso, pero, por ejemplo, ya estamos explorando utilizar esto en sesiones de brainstorming. Eso es lo que quería preguntar. En sesiones de brainstorming es espectacular porque tú le pides que te vaya haciendo diagramas de conceptos y él va haciendo versiones. Entonces, es como tener un dibujante, un ilustrador que va dibujando al vuelo todo lo que vas diciendo de viva voz. Entonces, es espectacular. Sí, en ese caso, totalmente. Hablamos tanto a nivel más de innovación o a lo mejor dentro de la empresa, pensando estos casos, ¿no? Y lo hablas y haces esas sesiones de brainstorming, de design thinking y puedas ir generando ese tipo de cosas. Pero también a nivel de cine, muchos de los storyboard, muchos se pueden generar a partir de eso y que pueden servir dentro de una misma sesión de guión, ¿no? Y experimentando con diferentes opciones. Entonces, es verdad que, bueno, aquí entramos en el punto de si se puede llegar a comparar o no a la creatividad humana a la hora de trabajar. Eso lo suelo contar en las clases porque es bastante interesante. O sea, la inteligencia artificial no nos entiende. Parece que sí, pero no nos entiende. GPT no entiende el lenguaje. Lo imita muy bien. Y esto de Dalí, pues, le pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que, además, le han puesto el nombre por el pintor. Yo creo que le pasa lo mismo. Es capaz de generar imágenes, pero no tiene esa creatividad que puede tener un ser humano. Lo que pasa es que está tan cerca que empieza a no distinguirse. Me pasa un poco igual que con GPT. Hablas con él, realmente no entiende el idioma, pero lo imita tan bien que parece que sí lo entiende. De hecho, con GPT yo he tenido alguna conversación bastante más inteligente que con algún vecino mío. O sea, que es bastante curioso, ¿no? Entonces, estamos en ese punto que dices, las máquinas no superan, tienen esa creatividad, les falta... Pues yo creo que es más una discusión filosófica, casi. Lo que es un hecho es que nos van a ayudar muchísimo. Y lo de Dalí se me ocurre en casos de uso espectaculares. Por ejemplo, en PowerPoint, no sé si habéis probado la galería de imágenes, iconos y tal. Tú le dices insertar imagen y la buscas. Y tiene una galería muy grande, ¿no? Pues eso, en muy poco tiempo, se va a acabar. A que si tú quieres una imagen, le dices a PowerPoint qué es lo que quieres y él te la hace. Y además acabas porque esto también ayuda al tema de, por ejemplo, viendo este tipo de cosas, yo que hago también muchas presentaciones y tal, es a no tener que estar tanto preocupándote por los derechos de la imagen, porque esa imagen es generada de la nada. Entonces, no depende, ¿no? No tienes que... No hay unos royalties asociados a esa imagen para su uso a nivel, ya sea comercial. Total, totalmente. O sea, yo creo que nos va a cambiar bastante la forma de pensar en el sentido de ya no tengo que pensar en si tengo la imagen, si tengo el texto, tengo que ser capaz de hacerle la pregunta correcta para que el sistema lo genere. Es como... Me parece un cambio brutal. Me parece un cambio tremendo. ¿Y cómo ves que esto dentro de ese roadmap de innovación de una empresa? O sea, para los que no están escuchando, que al final trabajan, lógicamente, en empresas del sector y similares. ¿Cómo cogen y adaptan esto? O sea, porque ahora mismo, pues es lo que decía, suena muy atractivo, suena como muy algo de futuro, pero pasa igual con otras cosas que como GitHub Copilot o cosas así, pero es ¿cómo esto lo meto dentro de mi roadmap de innovación? Sí, eso es bueno. Justo el otro día estaba con un cliente y estábamos presentando una propuesta alrededor de una iniciativa de Metaverse, una experiencia inmersiva y tal, y alguien dijo, ¿cuál es el retorno de esto? El retorno, ¿cuánto dinero nos va a dar esto, básicamente? ¿Cuánto vamos a ganar por hacer una experiencia inmersiva de Metaverse? Inmediatamente el CEO se dio la vuelta y dijo, nada, porque esto es pura innovación, lo hacemos para aprender, para cuando de verdad sea negocio. Entonces, yo creo que un poco el punto es ese. Yo hablo mucho con responsables de innovación en empresas, es gente que normalmente no tiene métricas o no tiene que rendir resultados económicos a corto plazo, porque la idea es básicamente aprender, saber por dónde van los tiros en el mundo de la tecnología, no tanto a lo mejor aprender las actuales, sino saber cuáles van a venir a corto o medio plazo y experimentar un poco con ellas para ver qué puedo ofrecer a negocio, y negocio es el que lo cogería. Entonces, eso tiene el problema de que es un centro de coste, claro, no es un centro de beneficio. ¿Y no crees que eso a veces les deja demasiado alejado de la realidad de la empresa? Sí, por eso tiene que haber una relación muy cerca con producto y muy corto plazista, en el sentido de yo experimento con tecnologías que te paso y buscamos el retorno, y si no tiene un retorno rápido, apago y otra cosa, porque si no corremos el riesgo. ¿Y crees que funciona mejor siendo innovación el que decide hacia dónde ir, o el de negocio el que decide hacia dónde debería ir innovación? Bueno, yo más los veo como colaborando juntos, como dos departamentos o dos áreas que trabajan juntos hacia el mismo objetivo. El negocio tiene que estar abierto a probar cosas nuevas, que eso es difícil, cada vez menos, pero es difícil que el negocio esté dispuesto a probar nuevas cosas. El primer problema es que suele haber temas de plazos, o sea, al final el que está más trabajando en el corto plazo le cuesta más entender un poco al final el trabajo que se hace a tres, a cinco años vista, que lógicamente al tener un impacto más lejos de tu presión actual, muchas veces te cuesta llegar a tener esa relación tan estrecha. Claro, yo creo que esa relación tiene que existir porque el negocio claramente tiene sus objetivos y sigue mucho la vía de si funciona o no lo toques y trata de mejorarlo, porque el negocio es lo que es y para qué vamos a experimentar. Innovación está justo para experimentar y tiene que ofrecerle a negocio algo útil, oye, vamos a experimentar con tal cosa que nos va a dar resultado. Y tienen que trabajar juntos cediendo ambos. O sea, yo creo que ni innovación puede dedicarse a jugar mucho porque tiene que estar al servicio de negocio, ni negocio tiene que ser inflexible. El negocio tiene que poder dedicar un cierto tiempo y esfuerzo a experimentar cosas nuevas. Yo creo que ese es un poco el punto. Lo vemos muchísimo con esto de metaverso porque yo veo casi todas las áreas de negocio interesadas en entender qué es. Yo creo que es uno de los momentos esos, lo comentábamos antes de empezar, esto de que el metaverso, todo el mundo está hablando de él cuando todavía no ha llegado, todavía no hay ninguno, como bien dice. Entonces yo veo a todas las áreas de negocio muy interesadas en intentar entender qué les puede dar esto. Entonces ese es un buen ejemplo, yo creo, ¿no? Que innovación está para explicártelo, explorar contigo casos de uso. Eso sí, creo que te lo preguntaré más al final. Pues estoy intentando preguntárselo a todo el mundo qué es para cada uno el metaverso porque la verdad es como vamos a encontrar respuestas tantas como personas diferentes. Sí, sí, sí. Yo la mejor definición que he encontrado es la que daba Jesús Serrano, un compañero mío en LinkedIn, que ponía los ocho principios del metaverso y es la mejor definición que he encontrado y de los ocho considero que cinco o seis no son necesarios, con lo cual siendo la mejor no estoy muy de acuerdo con ella. Pero es que yo creo que depende de si miramos a corto plazo o a largo plazo. A largo plazo esto va de un único mundo inmersivo en el que yo entro y salgo un poco la película Ready Player One, ¿no? Puede estar más acertado o menos el concepto, pero es un único mundo que está ahí y que yo entro y salgo y que tiene su propia economía interna, etcétera. Y yo creo que ahí los ejemplos son películas de ciencia ficción y algún tipo de central, así si mejorara la experiencia. Pero es que yo veo a corto plazo hay muchísimo más trabajo, yo creo que eso va a tardar diez años en llegar y a corto plazo es simplemente empezar a dotar de experiencias inmersivas a las aplicaciones habituales. Y claro, eso, un purista te dirá que no es el metaverso, eso no es más que un videojuego online o no es más que llevar la experiencia de un videojuego online a otra aplicación. Pero yo creo que a corto plazo es lo que vamos a ver. Y si te fijas, la evolución es una evolución muy lógica, estamos pasando en la red social, por ejemplo, de mantener conversaciones escribiendo en una página web con el móvil a que mantengamos las conversaciones de viva voz en un entorno tridimensional. A ver, ahora hay mucha discusión sobre el tema de qué es o qué va a ser el metaverso, cuándo se podrá llegar a decir qué es el metaverso. Pero bueno, esto también se podía ver, si echamos dos años atrás, podría ocurrir lo mismo con las redes sociales y es que al final no es una cosa exacta que se vaya a poder definir, es una cosa que va a evolucionar y que irá cambiando según los casos de uso y que tampoco, yo tampoco la espero como una red única, sino como va a haber muchas y va a haber muchas especialistas, algunas más genéricas, algunas más de consumo, algunas más de empresa. O sea, yo creo que al final, pues tantos casi como mundos virtuales se puedan llegar a generar y que va a depender un poco de lo que vaya buscando cada uno. Sí, mi sensación es que vamos a hablar mucho de cuándo va a llegar el metaverso y de repente un buen día vamos a estar ahí y anda, pues ya hemos llegado. Y es básicamente que la siguiente versión de internet es un entorno inmersivo, básicamente. Yo creo que el cambio cuando tuvimos de los SMS a los WhatsApp o similar, ¿no? O paso por BlackBerry. Eso fue nada. O sea, no hubo un momento en el que ya nadie sabía lo que era lo de antes. Yo el más espectacular que he visto ahí es el paso al concepto del smartphone todo pantalla táctil. Pasamos de un teclado que servía en el teléfono para poder mandar mensajes a, de repente, una experiencia mucho más rica en una pantalla grande táctil y la red social. Y de repente teníamos todos un mini ordenador con acceso a internet en el bolsillo, mucho más que lo que era una BlackBerry, ¿no? Y esto en las empresas, en las reuniones en las que tienes la suerte también por tu posición de participar. O sea, ¿qué tipo de innovaciones habéis encontrado últimamente que hayan marcado un antes y un después? Aquí en España, por ejemplo. Aquí en España yo veo como dos áreas. Una principal es todo lo que tiene que ver alrededor del metaverso, que las compañías lo que quieren es adoptar estas experiencias inmersivas desde todos los departamentos. Nos llega desde recursos humanos, por ejemplo, que quieren empezar a pilotarlo. Nos llega desde operaciones a ver cómo pueden ofrecer alguna experiencia inmersiva. Luego están todos, digamos, aprendiendo. Yo casi todas las empresas que veo quieren entrar, quieren meterse, quieren hacer alguna experiencia. Lo cual me parece muy interesante porque es básicamente abrirse a un futuro muy incierto, pero es abrirse a él, ¿no? O sea, algo es lo contrario de ser conservador. Y luego otra tendencia que estoy viendo mucho es lo que nosotros llamamos la convergencia entre el mundo físico y digital, que al final es un compendio de tecnologías que la base más básica sería Internet of Things para conectar el mundo físico y obtener telemetría y mandarlo al mundo digital. Y esto acaba con gemelos digitales, o sea, continúa con gemelos digitales, datos, analítica, inteligencia artificial. Entonces son un montón de tecnologías que no son nuevas, pero que convergen todas en lo que para mí es un poco la culminación de la transformación digital, que es conectar el mundo físico al digital de verdad. O sea, conectar tus edificios, tus flotas de camiones, tus fábricas, tus máquinas, tus personas, conectarlo todo, ¿no? Y tener una réplica digital de todo. Entramos al concepto del gemelo digital. Gemelo digital sería un poco el pilar central de todo eso. Hace poco que estuvimos aquí también trabajando en ese tema de lo que va a suponer, ¿no? Ese cambio de la industria, lo que hasta ahora llamamos industria 4.0, que en la mayoría de los casos todavía están en una implementación de los principios que supone la industria 4.0, pero ya se está hablando también de la industria 5.0, porque así somos también. Necesitamos avanzar en los números y ese paso, ¿no?, que viene a través de la sostenibilidad, la resiliencia, el poner al ser humano en el centro, ¿no? Un poco también por ese tema, ¿no?, más polémico de lo que supone la robótica en la industria, etcétera. Y en todo caso siempre se ve como ese gemelo digital, como el facilitador de poder dar ese paso, ¿no?, del avance de la industria. Creo que ya hay ejemplos muy buenos que se pueden encontrar por ahí, ¿no?, a la hora de poder hacer esa... poder tener esa información digitalizada de lo que podría ser, por ejemplo, pues tu nave industrial o etcétera, ¿no?, y poder realizar ajustes y simulaciones, porque al final una de las cosas que nos da el entorno virtual, que hemos estado hablando de metaversos, etcétera y tal, es el poder simular, el poder probar de una manera mucho más eficaz y mucho más barata que hacerlo en el mundo físico. Entonces ya no solo por el poder ajustar, ¿no?, diferentes procesos, a ver cómo funcionan, ¿no?, en este mundo virtual, sino pues lo que ahora, por ejemplo, está empujando más, ¿no?, lo que hablamos también mezclando con metaversos, que al final no dejan de ser también una implementación de miles de gemelos digitales, es el tema de cómo, por ejemplo, un producto, ¿no?, cómo se va a posicionar, cómo poder probarlo de una manera mucho más rentable, como están haciendo muchísimas marcas de ropa, etcétera, antes que sacarlas a fabricación, porque ahí tienes una toma de contacto con el cliente final. Y creo que como esos casos vamos a tener mucho, tanto a nivel hacia el cliente como hacia el empleado. Es decir, poder experimentar de una manera mucho más rápida, flexible, o sea, ahí eso, ¿cómo crees que va a cambiar? Pues justo estamos viendo, yo estoy viendo ahí un salto interesante en los últimos meses, te diría, y es en el tema de los gemelos digitales me pasa un poco, salvando las distancias como con el metaverso, que hay distintas definiciones, hay quien lo define como un modelo tridimensional de un objeto que representa sus cualidades, eso sería la representación, para mí eso es más la visualización del gemelo, que es que yo pueda ver mi maquinario, que yo pueda ver mi edificio y moverme en tres dimensiones por dentro del edificio. Y luego hay otra visión distinta del gemelo digital, que es capturar sus datos. Tenerlo conectado, es que para mí, si no, no sería un gemelo digital. Justo, que es tenerlo conectado y tener el funcionamiento a partir de los datos del aparato. Si es una máquina que fabrica, pues tener todos los datos de telemetría para poder ver y replicar exactamente lo que hace en la nube. Entonces yo creo que en realidad, hacia lo que estamos viendo, es que el gemelo digital son las dos cosas. Tener los datos de la máquina replicado en la nube y la visualización tridimensional. Cuando tengo eso, puedo hacer como muchas cosas, pero la primera que se me ocurre es que puedo ver cómo está funcionando la máquina, analizar cómo está funcionando, sin estar físicamente cerca de ella, incluso con una experiencia rica. Puedo ver el robot moviéndose sin estar en la fábrica, sino que lo veo en remoto. Lo siguiente que puedo hacer es lo que has dicho, hago una réplica, hago una copia de esa digital, del gemelo digital, y empiezo a hacer simulaciones. Oye, ¿qué pasa si le meto más carga? ¿Qué pasa si le duplico el tiempo de trabajo? ¿Qué pasa si hago otra cosa? Y una última tendencia que yo estoy viendo es empezar a meter a los seres humanos también como parte del gemelo digital. Que puede parecer un poco inquietante, pero en realidad la idea es muy buena. Es, si yo tengo digitalizado mi negocio, ¿por qué no voy a digitalizar a las personas que también están en el negocio, para tenerlos capturados, entre comillas, y poder utilizarlo en la simulación? ¿Un ejemplo de ello? Pues un ejemplo de ello, por ejemplo, yo tengo digitalizadas mis máquinas en una fábrica. Este es un ejemplo que estuve viendo el otro día justo, en los ejemplos de lo que anunciamos en el BIL con los gemelos digitales. Yo tengo digitalizadas las máquinas, y como parte del modelo de datos del gemelo digital, tengo los operadores asociados a cada máquina. Con lo cual puedo incluirlos en el modelo de datos. Puedo incluirlos en el modelo de alertas cuando pasa algo. Puedo mandarles señales cuando el modelo predictivo detecta que la máquina puede fallar o no fallar. Con lo cual conecto también a las personas que trabajan. Vale, es que yo lo estaba viendo más desde la parte también de obtener datos de la propia persona y conectarlo también. Bueno, con tenerle localizado físicamente de saber dónde está y luego poder mandarle mensajes, al final se trata de comunicarse mejor con la persona, ¿no? Desde ese punto de vista yo lo veía. El ejemplo concreto es una planta pasteurizadora y los operadores que mantienen las determinadas máquinas son parte del gemelo digital. Y la información del gemelo digital contiene qué hace cada operador. Con lo cual, ante un evento de los datos, yo puedo saber a quién llamar, básicamente. Pues yo creo que hemos hablado de IA, hemos hablado de Metaverso, de gemelo digital. Hemos dado un poco el repaso a todo lo así más que es tendencia a día de hoy, pero sobre todo lo que me gustaría conocer es cuando en estas reuniones de innovación que hacen los clientes, cuando le cuentas todo esto, ¿cuál es su reacción? Pues depende del caso. Algunos esperaban algo más tecnológico y algo más una reunión tipo este viene a contarme sus productos y cuando nos ponemos a hablar más de casos y escenarios se sorprenden para bien normalmente y algunos simplemente nos empiezan a contar su caso en cuanto ven que lo que estamos intentando es buscar qué mejor solución para su escenario, nos cuentan su caso y lo que se hace es una conversación mucho más productiva. Claro, mucho más productiva para mí, porque básicamente yo entiendo su caso, trabajo con ellos e intentamos encontrar la solución poco productiva a lo mejor si lo que voy buscando es venderles viva a corto plazo, como el ejemplo que ponía antes. Pero yo creo que es el punto, es que intentar que los clientes nos vean como dos cosas. Primero que nos vean como un partner, un compañero de viaje en esto de la digitalización. Y luego una cosa muy importante es que entiendan todo lo que tenemos como innovación que normalmente los clientes no conocen porque no es producto que les vendamos que vean qué es lo que estamos incluyendo en nuestros productos. Por ejemplo, una cosa muy tonta, cuando yo enseño GPT-3 y Dalí a los clientes enseño las capacidades avanzadas de inteligencia artificial luego te vas al PowerPoint o al Office y ves que la mitad están ahí incluidas. No sé si conocéis las funcionalidades de inteligencia artificial de PowerPoint pero tienen muchísimas. Entonces es un poco contarles esto para, o sea, respondiendo a tu pregunta de cuál es la reacción de los clientes suelen abrir los ojos en el sentido de, pues hay mucho más detrás de lo que yo creía que es un determinado producto o servicio. Y nos empiezan a ver más como un compañero de viaje. ¿Y te ha pasado lo contrario? ¿Que notes que haya cierto rechazo en plan me está hablando de a lo mejor algunas tecnologías que no están solucionando lo que de verdad me está doliendo ahora mismo día de hoy? Sí, sí, he encontrado casos de esos. Si yo te preguntaba sobre tu plataforma de desarrollo, ¿por qué me estás contándose los gemelos digitales? ¿Me estás intentando vender todo Microsoft? De hecho, me pasa de vez en cuando. No es lo más, pero me pasa de vez en cuando. Yo suelo hacer una introducción, así de dos minutos, para explicar qué es Microsoft desde el punto de vista de cloud, para explicar que... ¿Que eso se puede hacer en dos minutos? Sí, sí, en dos minutos. Algunas veces hasta un minuto y medio. Es básicamente explicar que Microsoft 365, Power Platform, Dynamics y Azure no son distintas cosas, son lo mismo en distintos niveles. Y más de una vez ahí mismo me han interrumpido y he dicho pero nosotros veníamos a hablar de Azure. Y digo, ya, pero yo intentaba explicarte esto para que lo entiendas. Y luego me ha pasado alguna vez... Se me ha ido el santo al cielo con lo que iba a decir. Ah, sí, me ha pasado alguna vez una cosa divertida, igual, divertida entre comillas, de empezar a hablarle a un cliente sobre el futuro trabajo híbrido, remoto, flexible, el cliente interrumpirme... Imagínate, una reunión hablando de Teams, Teams Rooms, Viva y tal. El cliente interrumpirme y decirme, pero en nuestra empresa no hay trabajo remoto, hemos vuelto todos a la oficina al 100% por mandato de la dirección. Y digo, pues me parece muy mala idea. Y el cliente casi me echa de la sala, porque le estoy diciendo que su estrategia con los empleados es mala idea, ¿no? Pues a veces meterte en estas conversaciones te metes en un jardín, que no deberías. Pero se lo tengo que decir. Le tengo que decir que si obliga a todos sus empleados a volver a las oficinas por mandato de la dirección, pues igual su empresa se convierte en una empresa menos deseable para trabajar. Y tienes que tener alguna anécdota graciosa. Es que siempre lo pido. Tiene que haber una de estas que dice, no sé cómo me ha pasado esto en esta reunión. Sobre todo es que en casi todas las reuniones así, muy importantes, cuanto más importante es mejor. Intento sacar algo improvisado, completamente improvisado. Intento sacar algo muy personal. Una foto de mi mujer, mis niños, algo así. Y que tenga contexto en la reunión, ¿no? Últimamente enseño lo de que uso GPT para mandarle mensajes a mi mujer. Cuéntanos, cuéntanos más de eso. Yo me muevo por ahí en moto y a mi mujer le da miedo. Se cree que cada vez que cojo la moto se cree que me voy a matar. Tened cuidado todos los que vayáis en moto, que son peligrosas. Pero lo que hago es que le mando un mensaje cuando llego a los sitios para que sepa que he llegado. Entonces me lo automaticé con GPT y le pongo que le mande un mensaje diciéndole lo chulo que es ir en moto y lo guapa que está. Y claro, GPT-3 es muy creativo. A veces manda mensajes muy divertidos. Y la primera vez que lo... ¿Y eso ha salido bien siempre? ¿Eh? ¿Eso ha salido bien siempre? Bueno, la primera vez los mensajes los tengo por ahí capturados porque mi mujer se creyó que me habían robado el móvil. Porque yo soy muy cariñoso con ella, pero no tan creativo como GPT. Y el segundo mensaje fue algo así como las motos son para los príncipes y las rosas para las princesas o algo así. Y se creyó que me habían robado el móvil, efectivamente. Dijo, este no puede ser tú. Ahora ya hay más o menos cachondeo con el tema, pero... Esa es una divertida. ¿Y hacia cliente esto te ha pasado también? Sí, sí, sí. Me ha pasado enseñándoles algo. Me ha pasado enseñando demos en vivo de GPT y que GPT diga cosas que no debe sobre sus empresas y cosas así, ¿no? Cuando estaba muy en beta. Alguna de estas divertida. Lo que tiene la innovación, ¿no? Que también tiene su peligro, dañadido. Y luego tengo otra anécdota curiosa. Y es que hace... Todo esto empezó... Yo hacía cosas muy variopintas en Microsoft, un poco de todo. Y se nos planteó la opción en 2017, creo que fue 18. Muy bien, ¿no? No me estoy pasando de tiempo ni nada. No, no te preocupes. Se nos ocurrió la idea de en un evento muy grande que hacíamos, cuando yo todavía no era responsable de innovación ni nada parecido, hacer una charla donde cubriéramos todas las tecnologías Microsoft y que la charla fuera la keynote que va inmediatamente después de nuestra presidenta y hacerla toda dibujada, con un compañero, con David Suz y yo. Y, claro, nos presentamos ante el responsable de comunicaciones de Microsoft a proponerle esto. Oye, que vamos a hacer una charla dibujada. Yo me acuerdo de esa, ¿eh? Yo he estado en esa. Vamos a hacer una charla toda dibujada, así dibujitos hechos en OneNote a mano, que nadie hacía esto en 2017, ante las 3.000 personas que va a haber en... Era en Kinépolis. En Kinépolis, entre Kinépolis y las varias salas que había ahí en streaming. Y vamos a contar todas las tecnologías Microsoft. Y los nuestros de comunicaciones no entendían muy bien qué queríamos. Pero, ¿por qué queréis hacer eso? Esa locura. Y dibujado y mal dibujado. Tampoco es que dibujemos bien. Y fue muy curioso. Nos costó un buen par de horas largas convencerles que era buena idea. Y hasta el último minuto les parecía malísima idea. Estuvieron sufriendo mucho. Pero yo creo que tener a los de comunicaciones y a los ejecutivos siempre un poquito nerviosos por la improvisación viene bien. ¿Y creéis que ocurre lo mismo cuando los departamentos de innovación tienen que mostrar su trabajo? Yo creo que un poquito sí. Hay que improvisar un poco y ser un pelín disruptivo. No ser demasiado políticamente correcto. Creo que... Y eso es una de las cosas que me gusta hacer, que casi nadie hace. Y creo que es lo que suele gustar, que es que hay que ser mucho más natural. Y decir las cosas tal cual las piensas un poco y sin faltar al respeto a nadie, claro. Pero ser un poquito más disruptivo y natural, menos políticamente correcto. Y algo que siempre en todos los programas hablamos y dedicamos unos minutillos es... ¿Y qué crees que no funciona? Cuando hablamos de innovación y que al final cuando tú te enfrentas a ello delante de los clientes y demás, ¿qué te encuentras siempre que crees que... ya sea por el sector o por la gente está haciendo que, por ejemplo, en España no estemos considerados como uno de los países innovadores? Siempre estamos fijándonos en el resto y no tanto en lo que se hace dentro. ¿Qué nos impide dar ese paso? Yo creo que la innovación muchas veces se ve como pilotos y prototipos y pruebas de concepto. Incluso cuando se acepta, se acepta hacer una prueba de concepto, lo cual puede salir mejor o peor. Pero lo que ocurre es que cuando sale una prueba de concepto, sale bien la innovación y se decide hacer un proyecto, todo el proceso de generación de un proyecto, RFP, respuesta por escrito, toma de requisitos, todo eso no funciona. Yo eso lo llevo viendo toda la vida. Cuando algo te dicen, van a sacar una RFP, dices, pues dentro de un año estarán decidiendo algo que no es lo que ahora querían hacer. Todo el proceso general de RFP me parece un enorme error. Pero se lleva haciendo en la industria durante más de 20 años. O sea que tampoco creo que lo vayamos a poder cambiar. Entonces creo que me falta eso. Me falta el pasar, el coger un piloto y rápidamente llevarlo a mínimo producto viable y ponerlo en producción. Eso es lo que yo creo que no hay cultura en este país. Sí, crees que todo el mundo está siempre enfocado en la solución final, en cómo va a quedar. Y lógicamente, en muchos casos son... Nosotros lo vivimos también. Lo he vivido mucho en mi propia persona. O sea, al final está intentando encontrar una solución que probablemente para el año que viene ya no es la solución válida. Entonces al final dedicas mucho esfuerzo y recursos en algo que no... Claro, no solo eso. O sea, no solo la idea de que todo el mundo está pensando en el producto final y lo que estamos haciendo justo es experimentar rápidamente para aprender, sino la idea es que cuando ya por fin, vale, he visto el experimento y me gusta y quiero llevarlo a cabo, muchas veces el proceso es largo y tedioso y se pierde por el camino. Con todo lo que decía del proceso RFP, escritos, requisitos, detállamelo por escrito. Ahora hago un concurso de proveedores, ahora tengo que empezar a comparar ofertas distintas sobre papel, cuando esto te lo tiene que contar alguien, una experiencia. El por qué una experiencia inmersiva de metaverso con gafas de realidad virtual es buena no lo puedes explicar. En un RFP. En un RFP. Mucho menos si el formato es contestar una Excel con filas y columnas. Esto hay que contarlo de palabra con unas gafas en la mano. Entonces yo creo que falta un poco eso. Oye, me ha encantado esta prueba de concepto, vamos a hacer un mínimo producto viable y probarlo en producción mañana con clientes o el mes que viene. De hecho, a vosotros os veo mucho que tenéis algunos proyectos realmente innovadores que yo los enseño por ahí y digo, y esto, llevarlo a cabo en el cliente es lo que me da pena que parece mucho más costoso de lo que realmente sería si fuéramos ágiles. Sí, porque muchas veces hay proyectos que aunque son simples de entender y que lo mismo llevan años de trabajo y luego pasa muchas veces lo contrario con algunas tecnologías de innovación como puede pasar con blockchain o con toda esta parte que decíamos de digital twin, etcétera, que muchas veces por desconocimiento se cree que los plazos a lo mejor de este tipo de proyectos pues son muchísimo más largos cuando en verdad se pueden hacer pilotos en muy corto tiempo y se puede validar las ideas muy rápido. Sí, justo, de hecho, de hecho yo creo que lo que son metodologías ágiles y forma de trabajar ágil en la parte tecnológica está totalmente asumido hace años ya y bueno, los técnicos trabajáis rapidísimo en esto. Falta el que el llevarlo a negocio, aceptarlo, arrancar el proyecto, todo ese proceso también sea igual de ágil que la implementación. Y teniendo la suerte de lo mejor también la posición en la que tú tienes es ¿cómo consideras que está entonces la innovación española? Si la tuvieras que valorar de todos los clientes que al final estás trabajando casi todos son gran empresa casi la mayoría ¿en qué punto crees que están? Pues yo hace un año y medio o dos te diría que mal y ahora te digo que creo que muy bien porque estoy viendo en las grandes empresas nuestros clientes enterprise en el segmento grande estoy viendo que en los departamentos de innovación se les está dando bastante más importancia y se les está dando bastante fondos que eso es algo que innovación tradicionalmente eran los pobres de la compañía los que bueno no tienen que rendir cuentas pero cambio nunca tienen dinero y estoy viendo la tendencia opuesta la tendencia de que se les empieza a creer mucho en innovación porque yo creo que las empresas se han dado cuenta que la tecnología está en todas partes y en el futuro va a haber cada vez más entonces veo más ahora lo veo bastante bien hablo con responsables de innovación de grandes empresas y veo que es gente con capacidad de decisión importante con el suficiente nivel en la jerarquía de la compañía y con fondos que yo creo es lo importante sobre todo que tiene que estar conectado es que al final creo que lo hemos hablado unas cuantas veces durante la conversación a nosotros nos ha pasado también con realidad aumentada realidad mixta además que hace muchos proyectos pero al final no pasan de ese piloto porque no hay esa conexión justo falta esa conexión con negocio y luego hay otro tema y es que la innovación abierta está triunfando bastante también yo creo que las compañías están viendo que menos que es más valioso no tener mucho secretismo alrededor de lo que quiero hacer y nutrirme del mercado de la innovación que hay en el mercado entonces todas las iniciativas de innovación abierta de sector donde se juntan varias empresas comparten experiencias pues yo creo que favorece bastante yo creo que sí totalmente vamos pues por ir cerrando porque yo creo que nos llevamos ya no sé cuánto llevamos pero creo que idea yo seguiría que lo ando todo el día pero sobre todo bueno como entiendo que también tendrá otras cosas luego de aquí saldrás a otro sitio me gustaría un poco ir cerrando pues primero intentando saber si nos puedes contar alguna cosa de un error que hayas visto totalmente cometido a la hora de innovar el error más grande que se te venga a la misma la cabeza es difícil siempre que pregunto este tipo de cosas entiendo que dar con la anécdota es complicado pero si se te viene algo o sea me sé uno de hace muchísimos años pero es que es tan divertido que todavía lo recordamos a veces y es un cliente que quería crear una red social interna corporativa que fuera de solo lectura o sea no es broma querían crear una red social de solo lectura básicamente en aquella época querían implantar nuestro Yammer sin posibilidad de que nadie escribiera nadie pudiera comentar yo quiero hacer una especie de Facebook para los empleados donde nadie pueda comentar salvo tres moderadores a una empresa de varias decenas de miles de empleados y lo llamaban red social de solo lectura adoctrinamiento social también es muy gracioso es un panel de anuncios o sea ya tienes una intranet sí pero bueno al final estás innovando porque estás incluyendo una red social sí es subirte al carro de la red social ¿llegaste a plantear ponerlo? no no aquello fue aquello fue lo de vamos a crear un estándar propietario un estándar de mercado que sea propietario nuestro no 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 aquello bueno fue el típico proyecto de SharePoint que en aquella época no salían muy bien porque yo creo que era uno de los fallos a la hora de cometer proyectos que se intentaba desarrollar demasiado sobre el producto cojo un producto que funciona y lo reconstruyo de cero para mis requisitos y no funcionaba luego aquel yo creo que fue un proyecto que no salió bien desde luego nosotros no llegamos a arrancarlo y bueno sobre todo te lo estás pasando bien creo que me estoy acordando porque en casos de cosas que no deberíamos hacer o errores empiezo a ver muchos que parece que lo van a ser o sea después de aquí me voy a otro sitio a hablar de NFTs y es que es un tema justo ahora de moda con el tema del metaverso que hay mucha gente que lo pega demasiado a las criptos y los NFTs y tal y entonces estoy viendo demasiada iniciativa alrededor de vamos a hacer un proyecto con blockchain criptos NFTs cuyo motivo es la nota de prensa es poder publicar una nota de prensa que lo estamos haciendo y que tiene todos los visos de salir mal eso no tiene pinta de que bueno simplemente que no aportará valor hacer se podrá hacer y al final tendrás NFT de casi todo lo que tiene dentro de la compañía si lo que pasa es que estás quemando esa bala en el fondo es un cartucho que igual no quieres quemar quieres ser el primero en tener una noticia alrededor del metaverso y los NFTs cuando dentro de un par de años habrá o dentro de un año habrá casos de uso mejores y tecnologías más asentadas ahí lo veo depende de quien decida estar también en ese punto efectivamente pues entonces pregunta última ya antes ya nos definiste que era para ti el metaverso así que esa ya no te la puedo volver a hacer medio y medio no sé si me queda a mitad pero sí dale no 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 simplemente esa creo que más o menos sí que la llegamos somos menos a cerrar y y simplemente pues en la parte de innovar yo te diría que que aconsejaría a todo el que nos está escuchando no a la hora de de incluir la innovación o potenciar más la innovación porque el problema es que muchas veces una cosa es lo que como realmente sabemos que estamos innovando como realmente podemos podemos decirle a la audiencia que están en ese punto de poder considerarse realmente innovadores esa es buena yo hay una vieja definición de innovación que me gusta bastante porque creo que es bastante aplicable y la comparo con la palabra invención al final inventar es crear algo nuevo innovar es coger las herramientas actuales que ya tengo para darles un nuevo uso con lo cual no se trata de crear nada nuevo sino de hacer aparecer nuevos usos o casos de uso con las herramientas que ya tengo sería como una forma barata entonces esto lo digo porque para mí el proceso ideal para innovar o he visto un poco a lo largo de estos últimos dos o tres años es primero por un lado me estudio bien todas las tecnologías que vienen que llegan todas las tendencias todo aquello que me suene un poco a chino a marketing hype me lo estudio bien a ver que hay por detrás y cuando entiendo bien el panorama tecnológico a medio plazo entonces reseteo entre comillas no cojo las tecnologías y me voy a ver cuáles son mis necesidades de negocio y ya saldrá si con esas nuevas tecnologías hay forma de resolverlo pero no al revés digo no al revés porque normalmente innovación muchas veces lo que hace es que juega con tecnologías nuevas y luego intenta aplicarlas a negocio y eso es meterlo con calzador yo creo que es al revés apréndete las tecnologías nuevas luego vete a ayudar a negocio a ver cuáles de esas tecnologías podrían ayudar pero siempre el escenario de negocio por delante para mí ese es el punto porque muchas veces la innovación ni siquiera utiliza una tecnología nueva se puede hacer con tecnologías antiguas totalmente entonces creo que el error hoy en día es muchas veces intentar aplicar tecnologías nuevas porque sí porque la tecnología y el proceso de innovación es justo lo contrario es intentar mejorar los escenarios de negocio pero para poder mejorarlos tengo que estar muy al día en las tecnologías que existen si no entiendo bien de qué va blockchain no podré saber si lo puedo aplicar o no a un escenario de negocio que hay muchos escenarios súper interesantes para blockchain y tienen que correr también hay que tomaros el tiempo de pensar sí 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 claro pues un placer David haberte tenido a vosotros Alex por haberme invitado veo muchísima innovación en general en lo que hacéis especialmente especialmente con todo lo del point cloud nuevo y la inteligencia artificial alrededor de modelos 3D me parece espectacular eso vamos a tener mucho que hablar alrededor de eso vamos a contar cosas novedades sobre ese tema ahora en la dotnet que es el evento que tenemos de tecnología Microsoft que es en el día 28 de junio y luego también en la open expo el día 30 también vamos a seguir contando un poco de eso al fin de cuentas es por lo que venimos hablando todo el rato que es hay que dedicar tiempo a a experimentar a conocer la tecnología a dedicar mucho tiempo con los clientes a entenderles que es un poco el resumen de lo que hemos comentado hasta ahora ese factor empático de no te voy a posicionar mis productos sino primero bien a entenderte que muchas veces sobre todo los que sois de empresa de producto tendéis rápidamente a ir a intentar buscar el producto como solución ¿a qué producto tengo yo que te soluciona tu problema? esa no es la pregunta claro y luego a saber que esto requiere la innovación requiere unos tiempos requiere una maduración interna requiere esa coordinación con el equipo de negocio es decir se tienen que dar todas esas variables hay que hacerlas muy bien para que las cosas funcionen y bueno pues la verdad es que creo que hemos aprendido todos un poquito y no hemos reído también y hemos conocido alguna anécdota y te hemos conocido mejor bueno muchísimas gracias Alex desde luego un verdadero placer así que nada creo que espero que repitamos más adelante sí sí porque van a seguir saliendo temas y al final ahora mismo estás con Dalí pero después vendrá otra cosa y aprovecharemos para comentarla sí hemos dejado un poco de lado la realidad mixta virtual extendida por Dalí y estas cosas que vienen pero es que hay tantos frentes tecnológicos que se están abriendo ahora y que parecen ciencia ficción que es que es una pasada además no puedes acabar con todos los temas porque si no el resto de invitados ¿de qué vamos a hablar? ¿de qué vais a hablar? efectivamente entonces nada un placer David y nada muchas gracias por escuchar Tech Holders y muchas gracias David por estar aquí con nosotros muchísimas gracias a vosotros hasta luego hasta luego gracias por escuchar este episodio de Tech Holders ¿te gustaría que tratásemos algún tema concreto? no dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders arroba plainconcepts.com